Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía Peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. Capítulo 29 Operaciones Especiales Galimberti sabía de lo que hablaba. Cuando el Tata Joffre fue suplantado por el abogado Hugo Anzorregui al frente de la SIDE, el ex montonero pasó a colaborar a tiempo completo con el aparato de espionaje menemista. Atrás dejó la época en que aprovechaba la disputa entre los distintos servicios para comprarles informes a unos y vendérselos a los otros, ganando una comisión por la intermediación. De los contactos que le asignaron, al que visitaba con mayor frecuencia era el coronel Pascual Guerrieri, el Jorge de la Quinta de Funes, que nombra Bonasso en recuerdos de la muerte. Guerrieri fue la mano derecha de Joffre, quien al partir le recomendó con fervor ante Anzorregui. Es un hombre leal y operativo, le dijo. Terminó quedándose. Otro de los contactos habituales del indultado era el coronel Rubén Visuara, un ex integrante del batallón 601. A veces lo visitaba en el círculo militar. Según el caso, cuando operaba, Galimberti se hacía llamar Alcón o doctor Alcón. Como pago retiraba un sobre con efectivo todos los miércoles por un departamento de la calle Libertad, entre Posadas y Quintana. El encargado de entregarle los fondos era Juan Lastra, empleado de José Luis Lozada, director de finanzas de Anzorregui. La leyenda cuenta que el exguerrillero habría embolsado cerca de un millón de pesos por su servicio. Parte de su misión era hablar, enterarse hasta qué punto la política de reconciliación había surtido efecto entre la rara fauna que desde los tiempos del alfonsinismo fue bautizada como mano de obra desocupada y que sin ninguna pretensión sociológica calificaba de chatarra. Galimberti adoptó el café La Biela para sus citas. La misión lo puso frente a personajes a los que 20 años atrás no hubiese titubeado en matar. Aunque ya estaba curtido con Jorge Radice, a quien invitaba a cenar junto a Dolores, empezó a frecuentar al torturador de la ESMA, Jorge Benazzi, que había viajado con Tonio en 1977 para apropiarse de las cuentas montoneras de Ginebra. Benazzi todavía guardaba documentación que a Galimberti le servía para cumplir con Don Jorge, pero Benazzi también tenía un jefe y era el almirante Macera. Galimberti lo visitó en su departamento de Avenida Libertador junto a los ex represores de la ESMA. Allí Galimberti le contó cómo había hecho estallar su barco Itatí en 1975 y mantuvieron la relación para intercambiar información para nuevos negocios. En ese tiempo, saliendo de las oficinas de Bunji Born, Yuyo lo acudió con insistencia. Che, ese que va ahí, ¿no es el tigre Acosta? Está para cruzar la calle. Galimberti se le paró adelante. Acosta lo miró con sorna. El otro día lo vi en la biela, pero andaba ocupado. Si no lo hubiese saludado, le dijo el marino. Yo estuve tentado de invitarlo a tomar algo. La guerra terminó. Yo ya bajé la cortina, respondió Galimberti. Me parece bien, me parece bien. Intercambiaron tarjetas. Acosta le dio una donde decía que era el jefe de seguridad del mercado central. Galimberti le entregó la de Caldenes Sociedad Anónima. Yuyo se salía de la vaina. Galimberti lo presentó, sin preámbulos. Este muchacho fue montonero de columna norte. Qué suerte que tuvo que no lo conocía en esa época, le soltó el tigre. Usted también tuvo suerte. Yo estuve a punto de secuestrarlo, Acosta. El ex jefe de la ESMA, responsable de 5.000 desapariciones, frunció el ceño. A ver, ¿cómo es eso? En 1976, le chequeé todos los movimientos. Usted tenía un Fiat 1500 verde familiar. Vivía a media cuadra de Libertador en San Isidro. Ya tenía todos los datos para operar y guardarlo en un departamento hasta que devolvieran a mi hermana, que estaba desaparecida. Después surgieron complicaciones. No recuerdo haber tenido un Fiat 1500 verde, como usted dice. Se defendió Acosta, algo preocupado. Yuyo insistió. Acosta no dio el brazo a torcer. Yuyo se sintió decepcionado. Se despidieron. No me pude haber equivocado así. Me debe haber mentido, le dijo Yuyo a Galimberti. Es probable. Esta gente se la pasa mintiendo, le respondió su jefe. Galimberti también tenía tiempo para la diversión. Después de dejarlo plantado dos veces, aceptó la invitación del diputado Miguel Ángel Toma para volar en su ultraliviano. Se encontraron un sábado. Mientras tomaban café en la confitería del aeródromo de Escobar, aún maravillado por la experiencia de volar, Galimberti le pidió a Toma que le averiguara precios. Había decidido comprarse un planeador. Estaban discutiendo sobre los efectos de la diferencia de presión cuando, desde otra mesa, alguien lo saludó. Era Luis Pati. Galimberti lo tenía de vista, pero nunca había hablado con él. Intimaron rápido. Al rato el exguerrillero estaba preguntándole si había tenido que ver con la muerte del comandante montonero Carlón Pereira Rossi, ocurrida en mayo de 1983. Pati dio su versión. Te doy mi palabra de que no tuve nada que ver con eso. Se empezó a correr la bola y la asumí porque me lo sugirió gente del ejército. Yo no fui. Habrá sonado convincente porque en adelante Galimberti defendería la versión del policía como si fuese la suya. Galimberti sufría de algo muy parecido al síndrome de abstinencia. Se reflejaba en un pequeño temblor del índice de la mano derecha. Era casi imperceptible para los otros, pero no para él. Entonces se iba al tiro federal. Fue saliendo de allí, después de tirar 300 tiros con su Glock, que Galimberti se encontró con otro comisario famoso de la bonaerense. Sorprendió a los mozos del bar que está enfrente al cuadrarse al mejor estilo de las formaciones militares. Mario Naldi lo miró sin reconocerlo. Se preguntó para sus adentros. ¿Y este pelotudo quién es? Galimberti se le anticipó. Soy Rodolfo Galimberti. Un gusto conocerlo. Naldi cabeció y torció la cara. Nunca le gustaron los montoneros. Respondió por cortesía mirando para otro lado. Para otro lado. Ah, ¿y qué necesita? Galimberti intuyó que el otro no tenía ganas de hablar. Sacó una tarjeta de American Security y la dejó sobre la mesa, junto al cortado y la media luna que había pedido el policía. Llámeme. Tal vez algún día necesite de mí. Naldi estaba con la cabeza en otro lado. Sus muchachos estaban en un operativo y aguardaban novedades. Mario Naldi fue el jefe de la División Narcotráfico Norte de la Policía Provincial, donde alcanzó su apogeo con el operativo Café Blanco, en el que decomisó más de mil kilos de cocaína colombiana con ayuda de la SIDE. Era posible verlo en el edificio de la calle Estados Unidos de la Dirección de Contrainteligencia, donde cobraba un sobresueldo. En su propio feudo abonaerense reportaban bajo su mando el ex oficial de inteligencia Raúl Guglielminetti y el oficial Eduardo Martínez, quien llegaría a ser virtual jefe de la bonaerense varios años después, cuando un socio de Naldi ocupó el Ministerio de Seguridad del gobernador Carlos Rucauf. No se sabe si Naldi lo llamó después del encuentro o en el tiro federal, pero en la SIDE se llegó a comentar que Galimberti colaboró con él para desbaratar una banda de narcos que operaba en la zona de San Isidro. Años después Galimberti llamaría al comisario, ya retirado, para ofrecerle un suculento negocio. Galimberti también salía del tiro federal a mediados de 1992, cuando se cruzó con el mayor carapintada Raúl de Laico, entonces jefe de seguridad del club River Plate. En enero de 1977, de Laico estuvo a punto de matar a Galimberti. Había sido el jefe de la patota que fue a capturarlo al departamento de Roca, en Vicente López, donde se refugiaba. Fue el mismo día que mataron a Pedro Raúl Rossini, pero Galimberti no estaba, salvó el pellejo de casualidad. Fuimos con toda la intención de fusilarlo, le confirmó esa tarde frente a la cancha de River el militar purgado por riquista, mirándolo a los ojos. La guerra terminó, mayor, le contestó el ex montonero. No se preocupe, yo ya bajé la cortina, lo tranquilizó de Laico. A Galimberti le pareció haber escuchado esa frase antes. Hablaron de un amigo en común, Kiko Jándula, el ex mano derecha de Rico. Dejé de verlo hace un tiempo, ellos están en política ahora, yo sigo laburando, no me queda otra, se quejó de Laico. Antes de que la charla de cayera, Galimberti le propuso una locura. ¿Qué tal si vamos a la casa de Vicente López? Así recordamos viejas épocas. A los cinco minutos estaban en viaje. Pararon en el camino para comprar una botella de vino Santa Ana. Cuando llegaron, vieron que la puerta del departamento todavía tenía heridas de aquella operación. Había estado muchos años desocupado. Galimberti abrió la botella, sirvió el contenido en dos vasitos de café. Se quedó con uno y el otro se lo pasó al militar. Salud, mayor, por la reconciliación definitiva, invitó. Salud, Galimberti. Cuando terminaron de beber, se abrazaron en silencio. Poco después, el diputado Alfredo Bravo, socialista y riverblatense, denunciaría a De Laico y a todos los carapintados que vigilaban las instalaciones del Club Millonario, dejándolos sin empleo. Galimberti se enteraría que De Laico fue atropellado por un colectivo cerca de la cancha cuando fue a cobrar la indemnización. Tuvieron que amputarle una pierna. Murió internado. Pero su hermano, Luis María, continuó custodiando el club durante muchos años. Venía pensando en las vueltas del destino mientras manejaba por Libertador, cuando un policía hizo sonar su silbato. Galimberti frenó y bajó el vidrio. El vigilante se tocó la visera como toda presentación. Registro, cédula verde, última patente y seguro. Cuando vio el apellido, el policía soltó. Uy, Galimberti. El ex guerrillero lo miró a la defensiva. El policía le aclaró. Con este apellido, los quilombos que habrá tenido en la época de los militares. Sí, fue tremendo. Yo lo entiendo porque mi apellido es Santuccio. No sabe lo que fue. Bueno, está todo en orden. Siga, siga. Galimberti agradeció el gesto. Se marchó acelerando a fondo. Tenía una reunión impostergable. Lo esperaba el comisario Segura. Rodolfo Segura era una especie de segundo meneses dentro de la policía federal. Tenía fama de duro, pero con códigos. Fue el jefe de robos y hurtos hasta que en 1990 fue desplazado a un nuevo destino, seguridad ferroviaria, donde solo esperaba que le llegara la jubilación. Conoció a Galimberti en la biela. Entre Charla y Charla decidieron montar una agencia de seguridad. Segura quería asegurarse un extra para el retiro. Galimberti una nueva pantalla para sus actividades. El ex montonero habría puesto parte del dinero y segura otro tanto, sumando sus contactos y experiencia. Abrieron oficinas en corrientes al 2400, en el cuarto piso de un edificio antiguo. Galimberti no habría figurado en los papeles de la sociedad para no comprometer al policía, aunque el nombre de la empresa lo decía todo, Alcon SRL. Como inversionista no le fue nada bien. Demasiado atento a otras actividades, de a poco fue marginado del negocio. Galimberti jamás logró sumar una moneda de Alcon SRL a sus arcas. Le sucedió algo bastante parecido con una armería que no funcionaba en un local a la calle, sino en un departamento del edificio de Paraná y Paraguay. Galimberti creía que con las amistades que amasó en su última etapa tendría clientela segura. Contrató al encargado de otro negocio de venta de armas para que la atendiera. El empleado ponía el know-how, Galimberti, la plata y los potenciales compradores. Pero el exguerrillero desatendió el comercio. Creía que con su sola fama de hombre de acción pondría límites a la voracidad del empleado. Al tipo no le importó demasiado que se llamara Galimberti, Abu Yida o que hubiese sido jefe montonero. Se fugó con la plata y dejó varios impuestos sin pagar. La única seguridad para Galimberti en cuanto a ingresos seguían siendo los pesos que le pasaba Born por Caldene Sociedad Anónima y los de las cajas negras de la inteligencia oficial. Menem le había dicho a Anzor Regui, a Galimba es mejor tenerlo adentro que afuera, y el jefe de la SIDE siguió su consejo. Galimberti pasó a reportar con regularidad a una mesa de análisis dedicada a identificar a los autores del ataque a la embajada israelí. Cuando voló por los aires, se había enterado por radio y se acercó hasta los escombros para detectar por el olor que explosivos utilizaron. A criterio de Anzor Regui, aquel abogado laboralista de la CGT de los años 70, devenido el señor 5. Las evaluaciones de Galimberti tenían valor por su experiencia en el Líbano y sus vinculaciones con la OLP. Ese bagaje lo catapultaba a la categoría de consultor privilegiado sobre Medio Oriente, aunque también fuera llamado a colaborar en otras operaciones. Una curiosidad. Durante un año y medio, Galimberti trabajó para Domingo Cavallo, aunque es probable que el ministro Calvo jamás se haya enterado. Llegó al Ministerio de Economía, donde hizo una prolija revisión del estado de las líneas telefónicas, recomendado por Toma, su aeroamigo. Cuando Cavallo impuso a Juan Schiaretti como interventor federal en Santiago del Estero, Galimberti viajó a la provincia para desarticular operaciones contra el funcionario cabalista. También les entregaba informes de inteligencia del Batallón 601 y la SIDE. Por sus servicios habría cobrado unos 300.000 pesos convertibles. Hubo una operación especial que Galimberti aceptó sin motivaciones pecuniarias. La razón, el odio, también genera pasiones. Horacio Verbisky no paraba de darle dolores de cabeza a Menem. Con su libro Robo para la Corona, había retratado a los protagonistas de una época asignada por las relaciones carnales entre política y negocios. El presidente no tardó en acusarlo de subversivo y calificó de cloaca al diario. En eso, en el odio hacia Verbisky, Galimberti aventajaba al riojano. Aún flotaba en el ambiente el tono amenazante de la solicitada que le había dedicado en octubre de 1987, cuando Galimberti decidió cargar de nuevo contra el periodista. Es un tema personal, entre él y yo, le dijo a Dolores. Tira mierda contra todos, como si él meara agua bendita, se justificó ante Yuyo. Muchos hablaron de una operación sucia montada por la SIDE para atacar la credibilidad del periodista, aprovechando su paso por la organización Montoneros. Lo cierto es que justo cuando el gobierno más lo necesitaba, el nombre de Verbisky comenzó a repetirse en un expediente paralelo a la causa Born, caratulado a actuaciones internas. Número 41811, manejado por el fiscal Romero Victorica y abierto con la declaración de un viejo conocido de Galimberti, Daniel Berco. Todo había empezado el 28 de febrero de 1992, cuando el secretario de la Fiscalía de San Martín, Gabriel José Aboud, le informó a Romero Victorica haber recibido un llamado de quien dijo ser Juan Daniel Berco, fonética, el cual manifestó estar en conocimiento de algunos hechos y circunstancias vinculados a las investigaciones, que según dijo lleva adelante la fiscalía con respecto al secuestro de los hermanos Born, y en particular sobre los fondos depositados en Cuba. Ese mismo día el fiscal, no obstante informarle a Aboud que se hallaba en la ciudad de Luján en razón de un grave accidente de tránsito protagonizado por el fiscal adjunto Miguel Blanco y el secretario de la Fiscalía de Cámara Gerardo Policita, le ordenó que citara a Juan Daniel Berco, persona que en realidad se trataría, para recibirle declaración con urgencia. Esa tarde Aboud libró un oficio al jefe de la unidad regional San Martín, comisario mayor Ángel Murad, para que localizara a Berco, cuyos últimos domicilios conocidos son el de la calle Habana 5987 en Isidro Casanova y el de Tucumán 1727 de Capital Federal. Berco se presentó el 12 de febrero para decir que comparecía en forma voluntaria, con el único fin de contribuir a la verdad histórica de la tragedia que vivió el país, y si en algo sirve con miras la reconciliación definitiva de los argentinos, y también en homenaje a los caídos en ambos bandos, porque sin el conocimiento de la verdad ninguno de esos objetivos se logra. Pero había otros motivos, mucho menos altruistas. Había recibido un llamado de Gallimberti a principios de enero. En su doble condición de empleado de Born y colaborador de la SIDE, Gallimberti visitó luego el pádel de la calle Echeverría 3045, donde Berco trabajaba. No se veían desde 1989, cuando el hombre de la valija abandonó JP, dando un portazo para fundar la efímera revista Debate, junto a Luis Rafatela, quien caería preso como integrante de la superbanda algunos años más tarde. Fracasado el emprendimiento editorial, Berco se integró a Guardia de Hierro. El dinero para montar el pádel que figuraba a nombre de Tanus SRL habría sido provisto en partes iguales por guardianes y maceristas. A partir de aquí conviven dos versiones. Una señala que Gallimberti le ofreció una suma importante de dinero oficial para montar la operación contra el periodista de Página 12, la otra que lo persuadió de sumarse a la demolición de Berbisky y como agradecimiento a Menem por la pacificación del país. En marzo de ese año, Berco concurrió a la Fiscalía presentándose como ex jefe de la seguridad de algunos miembros de la Conducción Nacional de Montoneros, en especial de Horacio Mendizábal, Roberto Perdía y Mario Firmenich, y dijo que, por su rango, tuvo acceso al Archivo Central de Montoneros en La Habana, ubicado en la calle Primera, entre 12 y 14 del barrio Miramar, cuyo número de teléfono era 2-80-60. Es decir, que conocía a todos los militantes y detalles de la operación Mellizas, sobre todo de los asuntos relacionados con el manejo de dinero producto del secuestro de los Born. Víctima de un repentino ataque de verborragia, Berco reveló que el embajador de Cuba en la Argentina para la fecha del secuestro, señor Aragonés Navarro y agentes de la Dirección de Operaciones Especiales, el Servicio de Inteligencia Cubano, en combinación con la cúpula montonera, jugaron un papel clave para sacar del país parte de las divisas obtenidas del rescate para depositarlo en La Habana. Berco estaba dando soporte a una historia que Galimberti dio en llamar la conspiración cubana. Según su versión, Montoneros fue en sus orígenes una guerrilla autónoma del movimiento insurgente latinoamericano que apoyaba el gobierno de Fidel Castro. Montoneros habría surgido como una opción nueva, tercerista, y eso ponía en crisis la hegemonía cubana, y por lo tanto soviética, sobre buena parte de la juventud rebelde del continente. Ante el peligro que suponía el aglutinamiento de las fuerzas revolucionarias bajo un eje independiente de La Habana, Castro habría decidido infiltrar a la guerrilla peronista con agentes que se sumaron a la FARC de Quieto. Quieto fue el cerebro de la operación Mellizas, y dibujó con Greiber la ingeniería financiera para sacar del país la plata del botín obtenido con el secuestro. Para Galimberti que esos fondos hubiesen sido desviados hacia el Banco Nacional de Cuba probaba la dependencia, tanto ideológica como logística, que Montoneros, tras la muerte de Juan Perón, pasó a tener del aparato cubano. Galimberti se afanaba en reescribir la historia guerrillera de los años 70, despojándola del romanticismo que la había caracterizado hasta la caída del muro de Berlín, estimulada por personajes como Verbisky, según decía. Con su versión buscaba construir un perfil donde la lucha de organismos de inteligencia y la influencia del conflicto este-oeste estuviera por encima de las ideologías. De allí salía mejor parado. Cuando Berco se presentó en el juzgado, se encargó de dejar asentado que el dinero viajó a La Habana en sacos de 4 o 5 millones de dólares y que, como no existían vuelos directos desde la Argentina hacia Cuba, hubo que hacer escala obligada en Perú. Puntualizó que esa maniobra estuvo a cargo de la base Lima de la organización, liderada por Horacio Verbisky, cuyo nombre de guerra era El Perro. Romero Victorica le preguntó entonces por qué Verbisky fue designado allí a lo que Berco respondió. Verbisky era un hombre que militó en la organización en su etapa más dura, entre los años 1973 y 1977 aproximadamente. Provenía de otra organización armada que se fusionó con montoneros en mayo de 1973. Era un importante cuadro y su actividad principal se verificó en el área de inteligencia, destacándose particularmente por su talento. Romero Victorica se frotaba las manos. Quería más. Berco no lo dejó con las ganas. Durante varios meses de 1975, por orden de la conducción nacional, Verbisky tuvo directa y activa intervención en la operación junto a la inteligencia cubana del traslado del rescate. Más concretamente, su tarea consistió en sincronizar desde Perú los envíos que salían de Buenos Aires con valija diplomática cubana, establecer los contactos necesarios con ambos aparatos de inteligencia y el posterior informe de las novedades que se producían en la conducción nacional. Después regresó a la Argentina por orden superior, donde continuó su actividad como importante cuadro de la inteligencia montonera. Faltaba un detalle. Desde la época de JP, ante los militantes del galimbertismo, había relacionado a Verbisky con supuestas operaciones militares. Quiero destacar una directiva obligatoria para todos los cuadros de la organización político-militar a partir del grado de aspirante, que consistía en que todos, más allá de la función específica, aunque la misma no fuera de carácter militar, debían participar en operaciones armadas un mínimo de veces al año. ¿Berbisky había participado en acciones armadas? Sembrada la duda, el fiscal le pidió explicaciones sobre el funcionamiento de la estructura de inteligencia. Berco siguió el plan prefijado con Galimberti. A mi criterio, entre otros, quien posee un más acabado conocimiento de eso, es el exoficial primero de la organización Rodolfo Galimberti, también conocido como el Tano, Galimba o Alejandro, que eran los distintos apodos o nombres de guerra que utilizaba. Y volvió sobre el punto más caliente de su declaración. Verbisky participó de un episodio militar que en su momento conmovió al país. El atentado con explosivos al edificio libertador, sede del entonces denominado Comando en Jefe del Ejército, cuyos resultados fueron catastróficos, ya que no hubo víctimas militares, sino civiles inocentes. El episodio había ocupado la tapa del diario Clarín del martes 16 de marzo de 1976, bajo el título Atentado al Comando de Ejército, un civil muerto. Diez días después, se presentó a declarar Galimberti, quien no sólo quería golpear a Verbisky y dar una visión que autojustificara su arrepentimiento. También mantenía la ilusión de recuperar los 40 o 50 millones depositados en Cuba para Jorge Born. Al empresario se le había prometido desde la cúspide del menemismo, ya en tiempos de campaña, que se harían los esfuerzos diplomáticos necesarios para torcer la negativa de las autoridades de La Habana a repatriar los fondos. Hubo incluso sendos oficios de cancillería persiguiendo ese fin, pero Castro jamás reconoció que esa plata estuviera en la isla. Galimberti quería cumplir. Sus enemigos dijeron que lo hacía porque de llegar al ansiado día del regreso de los billetes, un porcentual de lo recuperado iría a parar sus bolsillos. El ex montonero replicaba, eso es falso, la plata es de Born, terminada la guerra corresponde que se le devuelvan. Lo mío es un acto de honor para con la persona que me dio su cristiano perdón y el apoyo para que me reinsertara en la sociedad. Romero Victorica le preguntó por qué se eligió el paso por Lima para hacer el traslado de los fondos a Cuba. Galimberti respondió, porque había una estrecha relación política con los militares izquierdistas de Velasco Alvarado. Esta relación política había determinado inclusive que el fundador y responsable por aquellos años de la base Perú del Departamento de Asuntos Latinoamericanos de Montoneros, Horacio Verbisky, escribiera un libro sobre la experiencia militar peruana en términos favorables e elogiosos. También, luego de dejarlo hablar un largo rato, donde el testigo tuvo tiempo de hablar sobre todas sus obsesiones, en especial relatar los alcances de la conspiración cubana, el fiscal volvió sobre el punto. Aparte de Verbisky, que otros montoneros estaban en la base Lima. Se produjo ahí un silencio largo. Hasta en los relatos estudiados se producen baches. Galimberti revelaría el nombre de un empleado desverco en el pádel, supuestamente ex militante montonero. Mire, ahora recuerdo entre los que estaban a un compañero de apellido Patané. El nombre era Carlos y todos le decían Jacaré. El fiscal tomó nota del nombre y cambió de tema. ¿Cómo estaba formado el servicio de inteligencia montonero? Estaban Rodolfo Walsh, Horacio Campiglia, Horacio Verbisky. Había una estructura que cubría el aparato de gobierno, inteligencia operativa estratégica, fuerzas armadas y fuerzas de seguridad y policiales, todos ellos departamentos independientes. ¿Y quiénes cubrían las jefaturas? El jefe de Toro era Petrus Campiglia, con el grado de oficial mayor. Rodolfo Walsh era el jefe del departamento de policía y fuerzas de seguridad. En inteligencia operativa y subsector policía federal estaba Horacio Verbisky, y el responsable de la inteligencia militar era yo, que con el grado de capitán me hacía cargo de todo lo que tuviera que ver con las fuerzas armadas. ¿Cuál es su grado de conocimiento y o participación en el atentado al edificio libertador del comando en jefe de ejército? Yo no tuve ninguna participación, si no la diría. Sí estuve en evaluación posterior de lo ocurrido. Recuerdo que hubo una pelea dura, sobre todo con Campiglia, ya que el carácter de la operación era netamente terrorista, de un terrorismo bestial y ciego, tendía a romper todo diálogo con los sectores nacionalistas del ejército, labor que mantenía yo porque era bastante conocida mi extracción nacionalista y peronista. Otra vez el fiscal formuló la pregunta necesaria para que la operación siguiera su curso. ¿Quiénes participaron del episodio? Hubo una discusión violenta entre los participantes del hecho y quien había sido el responsable y ejecutor, esto es Horacio Verbisky. Los otros eran un oficial de la Armada llamado Galli, Daniel Berco y Héctor Talbot Wright. Ellos le recriminaban a Verbisky haberlos llevado ciegos a la operación, es decir, sin aclararles la forma y naturaleza de la misma. Listo. La segunda fase judicial de la conjura se había concretado. El 9 de junio compareció Carlos Patané dando como domicilio el padre de Berco. Dijo que era nacido el 24 de junio de 1939 y presentó un DNI número 4296483. Manifestó haber ingresado a Montoneros en marzo de 1976-73 cuando trabajaba en Entel. Para entonces aclaró ya era militante peronista y delegado gremial. Romero Victorica le preguntó si al entrar en la guerrilla fue incorporado la estructura militar. No había otra manera. Montoneros en esencia y fondo era una estructura militar. De hecho yo recibí cursos de manejo de armas y explosivos. ¿Usted estuvo en la base Lima? Efectivamente salí del país el 20 de septiembre de 1975 por orden de la organización. El responsable de la base en el barrio de Miraflores de Lima era Verbisky, que venía de la FAP, de donde también venían Carlos Caride, Embar el Cadri y Raimundo Hongaro, dirigente del gremio de los gráficos. Patané fue el nudo. Dijo que un día Verbisky le explicó que la organización le había dado una delicada misión. El asunto estaba relacionado con los fondos del secuestro. El perro explicó que el pase a la clandestinidad de Montoneros y la grave crisis política de la Argentina hacían necesario sacar la plata y enviarla a Cuba. Gracias, muchas gracias señor Patané, lo despidió el fiscal. El 4 de agosto Verbisky fue citado a declarar. Romero Victorica lo recibió fríamente, fue derecho al cuestionario. ¿Integró la organización Montonero? Sí, desde principios de 1973 hasta mediados de 1977. ¿Con qué grado? Nunca tuve grado. El fiscal quedó algo sorprendido. El periodista le dijo que había trabajado en la preparación y edición del diario Noticias y agregó que tras la clausura del periódico se había dedicado a la difusión nacional e internacional de las violaciones de los derechos humanos. ¿En el año 1975 estaba en el país? No, estuve en Lima, Perú, entre octubre de 1974 y diciembre de 1975. ¿Vivía en el barrio Miraflores? No, en el barrio de Barranco. Fui invitado por el gobierno peruano para escribir sobre el proceso político y me demoré en regresar al país al ser informado por un ministro peruano de que el gobierno de Isabel planeaba mi asesinato por medio de la AAA. El fiscal quiso ser incisivo. ¿Participó en el aparato de inteligencia de Montoneros? No. ¿Estuvo a cargo de la base Lima? No. ¿Conoce a Galimberti y a Berco? Solo por los actos públicos. ¿Al señor Carlos Patané? No. Verbisky desautorizó también la versión que lo involucraba en el atentado contra el comando en jefe. Cuando el fiscal lo interrogó sobre sus antecedentes penales, el periodista contestó. Tengo una condena por desacato y un miembro de la Corte Suprema de Justicia que ha apelado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la cual aceptó el caso y dio traslado al gobierno argentino para que responda acerca de las violaciones a los artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que se refieren al derecho a ser juzgados por jueces independientes e imparciales, a la libertad de expresión y la igualdad ante la ley. Es la única condena en 32 años de ejercicio profesional recaída inmediatamente después de la publicación de mi libro Robo para la Corona. El fiscal advirtió que el periodista guardaba un grabador entre sus ropas y ordenó que se lo quitaran. Verbisky tuvo que entregar dos microcassettes TDK de 60 minutos y uno de marca Sony MC-60. Este último manifiesta el testigo no haberlo usado en la grabación. No obstante, lo cual lo pone a disposición del tribunal, aclara el escribiente. Tras el incipiente, la audiencia terminó, pero no la operación. Había que matar al perro. El 8 de agosto, Verbisky fue careado con Galimberti, Berco y Patané. El trámite duró ocho horas. Ámbito financiero le dio amplia cobertura. El empleado de Born, enardecido, arrancó con una chicana. Le quisiera preguntar a mi cocareado si en Montoneros era aguatero. Otra cosa que quisiera preguntarle es si sigue perteneciendo a Montoneros porque no leí ninguna declaración pública o clandestina de su decisión de separarse de esa organización. Miraba al periodista con furia. Toda la postura del exguerrillero parecía una inmensa mira apuntando a la cabeza de Verbisky. Y del resto de lo que dijo en esta causa creo que todo es una mentira total. Miente cuando dice que no tenía grado en la organización. Por ser Montoneros una organización política o militar, era imposible que no ostentara grado o jerarquía alguna. Este señor venía de las fuerzas armadas peronistas que no eran precisamente los boy scout. En consecuencia, es falso que no participó en hechos armados. Es falso que haya viajado a Perú por una invitación del gobierno. Viajó por orden de la organización, diga lo que diga. Y fue para montar una base montonera. Miente cuando dice que no conoce a Petrus Campiglia, era su jefe y lo veía una vez por semana. Verbisky conservó la calma. Eso sacaba aún más de las casillas a Galimberti que levantaba el tono. En su fuero interno le dolía lo que él creía era un injusto reparto de cargas. Lo laceraba al prestigio del que gozaba Verbisky. Lo comparaba con su propia fama. Mala fama que imputaba una campaña de descrédito orquestada por sus enemigos, entre ellos el periodista. Fue en ese momento que Galimberti dejó caer la frase que más sentía de todas las que había preparado. Y miente para ocultar su verdadera historia porque si se la conociera, supondría por parte de la sociedad un igual y duro tratamiento para él, como el que recibo yo. Silencio en la sala. Verbisky carraspeó. El escribiente detuvo su trabajo. Galimberti recuperó la iniciativa sin abandonar la metralla. Así como él escribió en página 12 que Firmenich y Macera cumpliendo condena eran los símbolos de la nueva era, yo digo que el símbolo de la nueva era, ahora que estamos todos perdonados, es la verdad. Verbisky pidió la palabra. Desarrolló lo que a su criterio era la razón para que estuviera ahí, careándose con Galimberti. Ya en 1987 este señor me reprochó un supuesto apoyo a la teoría de los dos demonios. Ahora me atribuye hechos con hipotética capacidad incriminatoria. Entre ambas se produjo la edición del libro Robo para la Corona, frente al cual el Poder Ejecutivo decidió organizar una campaña de desprestigio personal en mi contra. Hoy Galimberti afirmó su propósito de que se modifique el juicio que la sociedad tiene de él. Como resulta claro a cualquier observador imparcial, este propósito no guarda relación con el objeto de esta causa, sino con la consecución de los fines del Poder Ejecutivo. En el acta judicial no se registra réplica alguna de Galimberti. El periodista tuvo que quedarse en el despacho. Le sentaron enfrente a Carlos Patané, quien lo acusó de haber matado a un camionero. Verbisky lo negó, pero le preguntó a su cocareado por qué, si era cierto lo que decía, se lo cayó durante 16 años, sin hacer ninguna denuncia judicial. Patané se justificó, porque ahora consideraba necesario una reparación histórica de la memoria de tantos compañeros caídos por una causa justa, y dado que me encuentro ante un periodista que realmente no ayuda con su visión de los hechos a la reparación de la Argentina. El fiscal intercedió para pedirle a los presentes que no se alejaran con sus manifestaciones de los hechos que eran motivo de debate. No logró nada. El trámite naufragó, otra vez en medio de una discusión porque Verbisky tomaba notas. Dos años más tarde, en septiembre de 1994, el periodista denunciaría desde Página 12 que Galimberti integraba una estructura de propaganda negra con epicentro en la Subsecretaría de Acción de Gobierno, comandada por Esteban Caselli, colaborador de Eduardo Bausá. De las reuniones de esa estructura paralela en el despacho de Caselli participaban, según Verbisky, Carlos Corach, el ex subsecretario de Seguridad Interior, Luis Uriondo, el diputado nacional Miguel Ángel Toma y un colaborador de Corach conocido como el Loco Castro. Verbisky puso la pluma en un colaborador de Galimberti que desempeñó funciones en la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico hasta que fue trasladado al Ministerio del Interior. Hablaba de Carlos Alberto Patané. Poco tiempo después, Verbisky hablaría con un columnista habitual de Página 12, el único amigo en común que tenía con Galimberti para averiguar si el ex guerrillero planeaba tomarse venganza. El otro se comprometió a averiguarle algo. Se citó con Galimberti en La Rosa Negra de San Isidro para preguntarle sobre sus supuestas intenciones homicidas. ¿Eso te mandó a preguntarme? ¿No ves que es un cagón? No me consta lo que decís. Opino que tiene mucho coraje intelectual y físico, pero le llegó el comentario de que vos tenías pensado, decile que no le voy a hacer nada. Lo odio, pero no me permitiría hacerle daño ni a él ni a nadie. Cuando terminaron, pese a que conocía y apreciaba como a un hermano al hombre con el que había compartido la comida, Galimberti lo palpó para ver si estaba cableado. Sospechaba que la charla había sido grabada. El intermediario se fue con una sensación extraña. Transmitió el mensaje literal de lo charlado a Verbisky, pero siempre le quedó la duda. No sabía si Galimberti le había dicho la verdad o había montado una farsa.